La Junta de Baja 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 ¿Puedo conocerlo? Como un flaquito... No, no... ¿Y a tu que andaba? En un S&G 150 Un... Pasé el motor una vez Y me la de un balazo Yo iba con Racimo Guiné Me tumban con tu motor Y llegó gente Y se manda de una vez Llegando a mi casa, desmontándome de mi casa. Hay una piantina, Antonio Paula. Sí, sí, vamos a ver cómo hay... Ayúdenlo. Compadre. Hay que subirlo levantado ahí. Vamos allá.